Primera acción a balón parado, vamos a ver si lo pueden aprovechar, muy cerrado, ahí no va a llegar el portero porque ha sacado entonces la pelota a la defensa, atención a Fermín, Fermín con la derecha, ¡ay, gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Fermín López para España, el primer tanto del partido, minuto 10. Aquí quizás sí, ahí hay un control, hay una mano de hecho, y ahí sí, 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 la toca ligeramente el central que tiene delante, eso hace que la pelota se abra mucho más y lo hace imposible para Narbekov, el portero. Fermín López, vamos a ver, Fermín otra vez, Fermín, Carlos Martín, la pelota para Fran Pérez, Fran Pérez ahí dentro del área, Fran Pérez, Carlos Martín, no va a llegar Fermín, el que intenta llegar es Álvaro, la oportunidad de nuevo para el equipo español, va a salir el portero, sí, llegó a final a Narbekov, al lado izquierdo, este es Álvaro, el envío de Álvaro, muy bueno, Carlos Martín que la deja ahí de cabeza, vamos a ver el remate de Pablo Torre, se le quedó muy alto el balón, vamos a ver, el centro me parece muy bueno, pero Carlos Martín está dando pasos hacia atrás y creo que intuyó que debía darle mucha fuerza a ese remate, si quería. Ahora ya derribando muros. Qué buen control de Carlos Marín, la pelota para Fermín López, el disparo de Fermín, ha tocado el portero, que otra vez... Está faltando concretar alguna de estas acciones, vamos a ir a la oportunidad para Fermín, para el disparo, esta vez le salió más centrado, lo pudo rechazar el portero. La jugada del delantero de Carlos Martín es muy buena, sí, y otra, pues va Buribáyev a poner la pelota en juego, ahí está el lanzamiento, a puerta. Ha tirado directamente a puerta, tuvo que rectificar Pablo Cuñat, ahí va Pablo Torre a poner la pelota en juego con la pierna derecha, el envío de Pablo Torre, muy cerrado. Casi llega Rafa Marín, no, pero ha llegado el portero. Luego los kazajos al ataque, ha cortado Beñatu Rientes, ahí está Carlos Martín, Carlos Martín para Diego López, que bien ha controlado Diego López ese balón, Diego López, Diego López, el disparo de Diego López se va a marchar fuera, se va a marchar fuera, yo no sé cuántas cosas ha debido pensar Diego López en el camino. Está muy bien esta recepción, porque hace un momento que como que amaga, se para, luego arranca. Ahí se mete hacia adentro, pero no evita que... Sí que galvaniza el juego ofensivo de España, ahora Pablo Torre que toca muy bien para Carlos Martín, sigue Pablo Torre, tiene que abrir hacia el lado derecho. Vamos a ver, ahí Fran Pérez, el centro de Fran Pérez, Diego López, gol. Ahí sí. ¡Gol! Diego López, el segundo para España, vea que... Jugada entre valencianistas, estos dos se conocen muy bien, que bien llegan segunda línea a España, casi siempre marcando goles de ese tipo, antes con Fermín, ahora con Diego López. No llega Carlos Martín, pero está muy atento ahí a esa... Lo ha sacado Álvaro, ha estado muy atento Álvaro, porque era un balón que se cerraba muchísimo, vamos a ver la contra de España. Vamos a ver la contra de España, Carlos Martín, Carlos Martín está esperando Fran Pérez, Fran Pérez que controla ahí con la pierna izquierda, le tenía disparo para la derecha, ahora sí lo hace, golazo. ¡Gol! ¡Fran Pérez, el tercero para el equipo español! Zajos, la jugada de Carlos Martín, Carlos Martín que juega para Fran Pérez, ahí vemos el control, el primer recorte es estupendo, el segundo y el disparo con la derecha, al que trata de llegar en Arbekov, pero no llega. Bueno, tremendo. Se ha venido la velación de contra. Muy bien llevado el timing por la velocidad de Carlos Martín, elige el momento perfecto donde abrir, porque verdaderamente era el jugador que más fácil tenía esa chavalería. Están ahí como que ellos al pie del cañón, va igual, 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, vamos a ver Pablo Torre, el envío de Pablo Torre, posibilidades ahí de remate, no, por muy poquito, pero no ha llegado Fran Pérez, pero es que es córner. Carral siempre la bota él, bueno, pues hoy estamos averiguando también que dentro de los planes de Santillenia, en la pelota parada... Y aquí está, jugando con la selección sub-21. Ahí tenemos el balón de Samu, Samu para Fermín, qué buena oportunidad, Javi Guerra, Javi Guerra, Javi Guerra, ha tocado el portero, ha tocado el portero, no va a llegar Samu, qué oportunidad, se echa las manos a la cabeza. Pudo traer con tres años y ahí le tiene, jugando al fútbol ya en la élite, qué oportunidad para Javi Guerra. Álvaro que se preparaba para el disparo, sigue Álvaro con el balón, un futbolista muy, muy combativo, Álvaro, el remate de Diego López, ha parado Narbekov. Segunda mitad incluso podría haber aumentado el marcador, aquí lo vemos. Vemos el balón de Álvaro, atrás, viendo la posición de Diego López, pero en la selección muchos de ellos juegan en otra zona, porque no solo se le pide cualidades preferenciales, sino evidentemente como colectivo trabajando en un plan, en la propuesta de partido, los kazajos hoy correr muchísimo detrás de la pelota. A ver Samu, Diego López, la pelota de Álvaro, Álvaro para Diego López. Fermín con Diao, por delante está Samu, vamos a ver el desmarque de Samu, ahí recibe la pelota Samu, Samu que dispara, no, se la va a echar muy desviado. ...entero respecto a los planes de Santi, ya ha dicho, esta es mía, me ha dado un metro el defensor. ...anterior, vamos a ver Fermín, Samu, Samu atrás, ahora lo comentamos, ahí está Javi Guerra, apertura de Javi Guerra, Javi Guerra para Novoa, le va a acompañar Diao ahí en ese lado, el centro de Novoa, la oportunidad para... ...lástima, qué buena ocasión de Samu, aunque se entregó un corto, otro error ahora, recuperado la pelota Álvaro, Álvaro con Fermín, vamos a ver Fermín, Fermín que amaca con el disparo, el tiro con la derecha, no, esta vez se le fue muy desviado. ...y paro lejano, pero a peligroso. El saque de esquina, buscando el segundo palo, ha tenido que meter la mano y Pueblo Cuñat, van a marcar. Sí, fuera de juego, fuera de juego. Es fuera de juego, ha levantado la mano el árbitro, anulando el gol en estos instantes, ahí vamos a verlo otra vez, el salto con Álvaro, Cuñat. ...y sí que parece que viene pelota con Samu, apertura buena de Samu, Samu para Gabri Beiga, Gabri Beiga, Samu, 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 gol. ¡Gol! El cuarto de España, gol de Samu en el desmarque, había que mandarle ese balón. Y uno, muchos detalles, fíjate que viene. El mismo para Samu, el balón de, fenomenal, de Javi Guerra. Gabri Beiga. No, el balón de Gabri, perdón. Gabri, el que se da la vuelta, levanta la cabeza. La pelota para Samu y Samu llega ahí al cruce. Hace tres horas más o menos, casi diez grados, diferencia brutal. Ha conseguido llevarse ahí los dos rechaces, otra oportunidad para el equipo español, Samu, otra vez le ha sacado la pelota con el pie al portero. Ahí está Fermín, qué balón ha sacado Fermín. El remate de Javi Guerra, fuera. La tocamos en el último, España ganando por 0-4. Después del último gol anotado por Samu, que ha estado a punto de hacer doblete. Qué pasión ya. Bueno, ha estado a punto de hacer doblete y hat-trick. Un montón de goles, 18 en el filial, ascendieron y ya le dieron hueco en primera división. Final. Final del partido. Destacados del partido de hoy, un futbolista que tiene un talento y una progresión extraordinaria. El jugador que pertenece al FC Barcelona. Y vemos a Iker Muñoz que ha entrado en el tramo final. España que ha ganado por 4 goles a 0 a Kazajistán.